Hola que tal amigos, nosotros somos Los Protegidos Y queremos invitarnos este 17 de marzo A las fiestas patronales del Quito Y de nuevo, Los Protegidos Ya lo saben, allá nos vemos Ánimo, Protegidos Y yo tengo mi taxi, lo quiero pa' rebanar Si me encuentro a una chamaca, me la llevo yo a pasear Me la llevo a la calzada, o tal vez al no galar